En el día de la fecha, para el día de la fecha estaban citadas dos testigas, de las cuales no compareció ninguna. Una de ellas no mandó a decir, se averiguó que estaría en la provincia de Córdoba por problemas de salud, sin embargo no justifican qué es lo que tiene, si es grave, si no es grave, si pueden comparecer en otra fecha. Y la otra testiga directamente no avisó, no vino. Bueno, ambas, las dos personas eran directoras de la institución privada a donde iba la víctima a la cual represento. En el día de ayer, por ejemplo, estaban citadas cinco personas y solo compareció una sola. Una de ellas que es el señor que hacía mantenimiento en la iglesia y que ya desde el año 1999 a la fecha y continúa, o sea, sabe, estuvo bajo el mando o dependencia o de trabajo de muchos sacerdotes que pasaron y mencionó que hoy lo hace bajo la autoridad del señor, el del cura, el padre del Pino, Quiroga del Pino, Quiroga del Pino. Sin embargo, bueno, extrañamente, ayer este señor no conocía nada, no sabía nada, nunca los vio, nunca vio chicos, nunca vio que el padre Yajido haya salido a hacer encuentros. Pero sabía que, dice que él hasta participaba de las misas poniendo sonido, ayudando a ornamentar, pero nunca vio monaguillos, nunca vio, o sea, nunca vio nada. Pero fundamentalmente, a una pregunta que le hizo tanto la fiscalía como esta parte querellante, si él hacía mantenimiento de todo el edificio, tanto de la casa parroquial como de la iglesia, él podía hacer la descripción del lugar donde se cometió uno de los hechos que lo tienen como imputado y que fue en la parte de arriba de la casa parroquial, en donde se describió, o el chico al menos lo hizo perfectamente, bueno, ahí dice que no, que no conocía o que no se acordaba, nunca fue, le preguntamos, ni siquiera cambiaron un foquito, y bueno, puede ser que haya ido a arriba, y bueno, y sí, bueno, alguna vez fui, pero las habitaciones, una estaba cerrada, casualmente la que estaba cerrada es la que seguramente, o así parece ser, es donde se habría cometido el hecho descripto al momento de prestar declaración mi asistido, la víctima, Iván. Siempre se habló de que todos dicen, o dice él, o todos los testigos que le son favorables al sacerdote, que no había llaves, o sea, era raro que una casa parroquial, la iglesia, donde hay tantas puertas, no tengan llaves, una sola llave, primero, otra testiga, por ejemplo, dice, las llaves, las llaves, las llaves, y después viene aquí y dice, una llave, una sola llave, no había llave, era una institución que la ponían en riesgo, porque yo casualmente hice esa pregunta, con tantos hechos de inseguridad, la parroquia, la iglesia no tenían llaves, la casa parroquial no tenía llaves, y no, quizá, alguna vez sufrieron hechos de inseguridad, sí, o sea, como para dar la idea de que el chico, si le pasaba algo, podía escaparse e irse, sí, bueno, cosas que se debatan ahí adentro. Sin embargo, también, vamos, voy a rescatar el testimonio de las docentes, de la docente y de la hija de la docente, que fue maestra primaria de este chico, de Iván, y también en la secundaria fue maestra de los CAJ, de los centros de actividades juveniles, que es quien puede, ha contado en detalles los hechos que le contó Iván que le habían acontecido, recordemos que después que tuvo el grave intento de suicidio, y que por el que tuvo más de tres días en coma, internalizado, él pudo abrirse y contarle, ¿a quién le contó todo? A su maestra. Esa maestra declaró hace dos días, y bueno, se pudo sacar muchísima información enriquecedora, creo que era más importante que tenemos hasta el momento, ya que entre los demás testigos pareciera haber un terrible pacto de silencio. Doctora, dos consultas. Primero, ¿cómo se actuó con los testigos que no se presentan? Y segundo, ante la gran cantidad de testigos que hay, que faltan, y los pocos que se van presentando, ¿cómo van a proceder con esto? Bueno, todo esto viene un poco ralentizado, por supuesto, así que en el día de la fecha se han desistido de dos o tres testigos, creo que de tres, nos hemos puesto de acuerdo y vamos a desistir de unos tres testigos, sin embargo, justificando el porqué, sin embargo, hemos solicitado, se incorpore los testimonios brindados o prestados por ellos en la etapa instructiva. De lo demás, se sigue, los que no se presentan, se los vuelve a citar, hoy, por ejemplo, uno de ellos, desde que no había comparecido el día pasado, supimos que ha fallecido, era joven, y en otra ocasión también una señora que también ha fallecido, se incorporan las actas de defunción. Sin embargo, de los demás, se los vuelve a citar y si no, se les advierte, o se advierte por secretaría, que podrán ser traídos por la fuerza pública. Doctora, ¿cómo se encuentra su asistido hace tantos días ya que lleva esto? Gracias por la pregunta, porque voy a aprovechar esta pregunta para decirles que él ha dejado de asistir. Después de su declaración, no pudo venir al otro día y vino, que fue un miércoles me parece, el jueves no pudo venir y vino el viernes. Y después, ayer se sentía mal, antes de ayer, ya se sentía un poco desvanecido, es como que no está pudiendo soportar este proceso. Y bueno, entre los facultativos médicos que lo asistieron, porque está somatizando todo, y los psicólogos, se ha decidido que no asista. Entonces, él se volvió a la ciudad, ayer a la tarde volvió a la ciudad de Andalgalá, necesita del afecto de su señora, de su hijita, de su padre, su mamá está en Buenos Aires, como todos saben, pero estaba bastante, bastante caído, porque es un revivir constante. No olvidemos que lo tenía que ver al sacerdote adentro, le dijimos, esto se lo dijimos antes, que no era fácil, pero son muchísimas audiencias, así que es posible que venga los últimos días ya, que no sabemos cuándo será, porque se está postergando mucho, ya van 13 audiencias, calculamos que habrá de haber otras 13 mínimos, así que se va a fortalecer un poco para poder asistir los últimos días y más que nada el día de los alegatos.